Caminando por la vida Me he encontrado una paloma ¿Qué me dijo esta bebida? Sin saber si volaría ¿Qué me dijo esta bebida? Sin saber si volaría Volarás 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 No perdiendo la esperanza Encumplándote a lo bello Invitando otras palomas Para que ocupe nuestro cielo Volarás 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 Yo le dije inventa un rumbo, para que volvemos todos Ven acá sueña de nuevo, queda uno un largo atrecho Ven acá sueña de nuevo, queda uno un largo atrecho Volarás, volarás, volarás Volarás Enfrentando, floteando viento, encontrando el aire puro Castigando los tormentos, vamos juntos por el mundo Volarás, volarás 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 Volarás